Érase una vez un joven con sueños y proyectos, pero al intentar realizarlos tropezaba y caía. Volvía a levantarse y nuevamente lo intentaba, pero por alguna razón volvía a caer. Un día decidió hacer el viaje más emocionante de toda su vida. Un viaje para conocer su corazón. Vuelta al corazón en 40 días. Un viaje para conocer su corazón.